Música Ena e Luna, 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 e li tom kola graba chanyana Luna, 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 ele tom kola graba chanyana Malla ba na keveli li majita wi de kumbi, squat sa, bu siro wane resa e lo. Dance flow e taisi eve body wa jamf a che che senna corne ma faune ke tain Then I see a fine girl gara ye me laissé el verde el balón, a partir de las mujeres un pozo siempre va a 옷ar de la masacre a la vez que se le haya bien aunque nos atropellemos, son hijos los fallos se estrae que nos ofres cononares Zeras, el peor no es todo A menos le déficitado, el premio lero por el 5% El pastor, el pastor, lo que nos ofres el pastor, el pastor, lo otro el pastor, lo que nos preguntó el pastor, el pastor, lo que nos ofres el pastor, el pastor y le bendecen e el pastor, el pastor, lo que nos ofrecemos Dos a cabañana na m'fana wajaya Bioncheca gotladeo botuila wafat Batu Kana se roue o monate Kha tulu y diru y emakati Ene maloba O wakola maloba mochanyana Narubuliba Wihkansavo goma mochanyana Rona, Rona Rona, Rona Elikon kholera bachanyana Rona, Rona Rona Elikon kholera bachanyana N'est-ce que je suis allé à ma chie Bioncheca gotladeo bachanyana Bioncheca gotladeo bachanyana Bioncheca gotladeo bachanyana Bioncheca gotladeo bachanyana I rile hella kiespa performa Bioncheca gotladeo bachanyana Arobat abirighe soye pa karata Rona, Kwasi bampo, na batalum paraas Come and collect and Kana kuboso, Bidza, Chole, waanakali Botele la cowe, Tapela wangkoh Taramay Mishel Hibeleon tela garii haymiquen Mishel angwana yo le wastorisa Mishel Amswer angwana yo le wakon selaga ishye Kare beck kem shish kim kha piy Yona gam soka ga rekeem rati Likara beck kem shish kim kha piy Yona gam soka ga rekeem kafi Oh, A-zambi l-Va-bo, A-zánega de góte, a-za de brekké, Lémi-séle égato a poche a b-thala me he O-lega a, Rélien ya da yehle n-ese, Esté ralé, Légo, ébó, Ébó, Ébona a feli, Oyey! Ébó, Ébona a flate, Ébó, Ébona a cibó, Ébona a confesir, ábá, Á, Ébona a sáquí, Ébona a sáquí, Ébona a sáquí, y oscar kia ya kandami bolio sansa top a pirou de table back to the fact securitas et hay de batuban feta nike sugi le mogele wa shila manna eh noleka gilete nereja wujamana telega wanda koro wana nojilwe keba yana vama shatele gawana koro nimbais nereja wujamana telega wanda koro wana nojilwe keba yana vama shatele gawana koro nimbais koro lala soumiti pa koro u ano ah 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 a busta eh eh la ota s e lechou mo sake hui tse renego la lavarri n.e. m. a loba o om pola maloba moshandana nar aimfori ba hui khan tsa bogo mamoshandana lona lona... lona el etong holé raba janina lona lona No, 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 no. No, 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 no.